Bueno, muy bien, nos encontramos en el centro de la Universidad de Lago Puelo. Gracias. Estamos con Julieta Castelán, la directora de Cultura de la Municipalidad de Lago Puelo, porque el domingo una nueva edición de la fiesta de las colectividades. Expectativa previa, me imagino. Sí, la verdad, la Municipalidad de Lago Puelo se complace en recibir a todos para esta cuarta fiesta de las familias y las colectividades. Porque, bueno, hagamos hincapié en esto de las familias, todas las familias que forjaron nuestra comarca. Este año están convocados y con la alegría todos los directores de Cultura de todas las localidades de la comarca para darle la apertura a partir del mediodía. Entonces, la cita para todos los habitantes de la comarca es el domingo a las 12 del mediodía. A partir de las 12 del mediodía. Porque sabemos que hay mucho espectáculo, que sabemos que tenemos que tener tiempo para rememorar, para compartir, para mostrar objetos, para comermos algo rico, ¿no? Un poco rememorar a todos aquellos que hicieron grande esta comarca, ¿no? Lógico, lógico. Nosotros, por supuesto, podemos disfrutar de esta comarca porque pueblos como el Vasco, como los chilenos, como los ucranianos, españoles, forjaron y dieron toda esa impronta a esta comarca. Porque en este momento no se habla de límites, no se habla de límites de municipalidades y demás. Nosotros funcionamos como familia. Por eso también la impronta de esta fiesta es las familias y las colectividades. Yo me imagino comiéndome unos pinchos vascos y disfrutando de un espectáculo quizás de tango. Por supuesto, por supuesto que así va a ser. La clásica longaniza en vino tinto va a estar también. Y no sé tanto en vino tinto, pero sí la longaniza. Bueno, como les decía, esto es una convocatoria que se abrió para toda la comarca desde la municipalidad de Lago Puelo, pero para unirnos realmente en un festejo comarcal y en un festejo que el protagonista sea la familia. Bueno, en las últimas ediciones se ha dado la particularidad de encontrar comida japonesa, alguna muestra de los bolivianos. ¿Qué cantidad de colectividades ya les han asegurado que van a estar? Hasta ahora tenemos aseguradas 19. Siempre hay lugar para otra más. Ayer nos decía, porque nos visitó el presidente de la Confederación de las Colectividades de Comodoro Rivadavia, que ellos tienen menos. No, por esto no es una fiesta extraordinaria. Pero bueno, también una alegría que alguien así nos pueda visitar y nos pueda aconsejar, mostrar lo que hace. Porque esto nació humildemente de varias familias que se juntaron. La temática va a ser que se realiza durante ese día y termina el anochecer. Ese día se realiza. El 15 de abril en el gimnasio municipal de Lago Puelo. La recomendación para todos los vecinos que están viendo estas notas, entonces que la previa al día anterior, un almuerzo de olivianito, la cena un té y el otro día, el domingo, desde temprano, a poder disfrutar de todas las comidas que hay en los estados. Sí, sí, de todas las comidas, por supuesto. Ya sabemos, rusos, griegos, las comidas, los chilenos, las comidas que hacen son especiales. Los tragos brasileros. Los traguitos brasileros casi, muy para degustar. Porque saben que nosotros en Lago Puelo, una de las características es no consumir alcohol en las fiestas públicas. Sobre los espectáculos que va a haber en el escenario, hablamos del tango, ¿vamos a tener también danzas típicas? Danzas típicas. Esto depende de cada colectividad, ¿no? Y de cada uno que nos llama y nos pide la participación. Porque sabemos que acá no se cobra entrada, que es muy bueno decirlo. Tampoco se cobran los estados. Y está la posibilidad, sí, de mucha venta. El año pasado visitó muchísima, muchísima gente durante todas las horas que se desarrolló y en todos los espectáculos. Entonces, afianzar también el vínculo de esto de conversar. De poder compartir y hablar de un objeto, de una vivencia, de una costumbre. Esto es lo importante. Por eso es tan atractivo también para los niños. Los niños se interesan muchísimo. Se acercan a los están y preguntan, comparten. Entonces, bueno, esto realmente es el espíritu de la fiesta. El compartir. Julita, que te les agradezco. Gracias. Tenemos la palabra de...